Un discurso famoso donde dice claramente que el problema de Estados Unidos son los negros que son tremendos, que lo mejor que hay que hacer es sacar los negros de aquí hay que sacar los negros de aquí porque nos hacen muchos problemas Abraham Lincoln era el que estaba interesado en que todos los negros de Estados Unidos se fueran para abajo de hecho Estados Unidos creó un país llamado Liberia, Liberia para poner a los negros libres y ellos le pusieron allá a la capital de Liberia, Monrovia, Monrovia no era Monro, un predecesor de Blinken entonces Blinken no es que uno quiere limpiar su sociedad americana que está sucia porque tiene negros entonces para él es muy importante sacar a los negros